Pronto podría entrar la policía municipal a multar dentro de estacionamientos de centros comerciales si no se respeta el lugar de discapacitados. Así lo dio a conocer el director de equidad y género a Notivision en entrevista, quien también dijo que ya se han entregado cerca de 200 tarjetones para personas con discapacidad que incluyen a mujeres embarazadas. Estamos buscando la manera de romper con eso, primero dándoles la educación en las escuelas y en todos los centros donde, por ejemplo, C4, en instancias del gobierno y principalmente estamos ahorita trabajando para poder hacer un convenio con las plazas comerciales y permitan que policía de tránsito entre en la que ejerce el reglamento relativo a los estacionamientos para personas con discapacidad. Toda vez que las áreas son de orden público pero son privadas, son áreas públicas pero son privadas, necesitamos la anuencia para que podamos entrar. A todas las plazas. A todas las plazas. Esperamos que en los próximos meses ya estemos formando este convenio y entonces policía de tránsito pueda entrar libremente, ejercer el reglamento y podamos ser un poco más estrictos. Yo sé que tenemos leyes, tenemos leyes para que las cumplan o hacerlas cumplir, pero yo apelo más al corazón de la gente. También comentó que debe existir mucho más conciencia de las personas con discapacidad ya que hay más de las que la población piensa. Las personas que entran a la línea de la discapacidad, donde más personas llegan a la discapacidad vienen por problemas que pudieron haber sido detenidos como es la diabetes. Hay una gran cantidad de personas que han perdido sus miembros, han perdido la vista y que ahorita están en peligro de hacerlo por esta enfermedad. Para Notivision Perla Martínez